La bienvenida del señor embajador Luis Hierro López, con el director nacional de turismo del Ministerio de Turismo Roque Baudián y con la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera. Sean todos bienvenidos. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Les agradecemos mucho que estén en nuestra casa. Cuando empezamos a organizar esto habíamos pensado en quizás hacer una especie de recepción en un hotel. Y optamos por nuestra casa, que es la casa de Uruguay y que es la casa de todos ustedes. Para ofrecerles parte de nuestra cordialidad. El asado, los chorizos, el buen vino, son parte de la cultura uruguaya. Además, nuestra gente, lo digo con orgullo, es casi tan buena como la gente peruana. Es muy cordial, muy amistosa, muy civilizada. Quiere decir que nos estamos esperando. Uruguay, ustedes saben, es un país progresista en todo el sentido del término. Es un país que avanza, que mira el futuro, que mira el porvenir, que busca cosas nuevas, que tiene un gran nivel político de entendimiento entre los partidos adversarios. Hemos hecho desde 1985 para acá, cuando terminó un periodo militar, transiciones de todos los partidos, han gobernado partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos de centro, y todos entienden. Y eso es una de las características uruguayas. Por suerte, Uruguay está casi primero en todas las medidas que se hagan, en tanto a la distribución del ingreso, a la baja pobreza, todo lo que es educación, etc. Uruguay es una fortaleza. Les comento además que estamos teniendo un excelente momento en las relaciones con Perú. Vamos a avanzar en un tratado de libre comercio con Perú, que es para Uruguay una noticia muy importante, y para Perú creo que es un gesto de amistad y de cercanía. Por lo tanto, si a eso le agregamos, más uruguayos que vengan de turismo y más peruanos que vayan a Uruguay, serán todos muy bienvenidos. Así que siéntase como en su casa, en poco rato va a haber carne. Y se las recomiendo especialmente. Muchas gracias.